La pluma con criterio Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Hoy te platicaré sobre la decisión de un juez para sentenciar a los padres de un joven tirador en una escuela, quien llevó un arma para asesinar a cuatro compañeros y herir a seis alumnos y un profesor en noviembre del año 2021. Esto ocurrió en una escuela secundaria en Michigan. El joven tirador en ese entonces tenía 15 años de edad. Hoy cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los padres fueron sentenciados para cumplir 10 y 15 años de condena. Los padres de la víctima acusaron directamente a los padres del joven tirador por negligencia, por no enterarse de lo que pasaba en la vida de su hijo. Acusaron a los padres por no atender las solicitudes de las autoridades escolares. En pocas palabras, por no atender las necesidades de su hijo. Sí, los acusaron por simular ser padres. El testimonio de otra mamá de otra víctima acusó directamente a los padres explicando que mientras ella como madre se ocupaba todos los días de educar a una niña para que fuera una mujer de bien, en esos mismos momentos los padres de este joven hacían todo lo posible para no ocuparse de su hijo, ignorando sus necesidades de atención a su salud mental. Además, le dieron un arma como regalo de navidad. Y fue la propia madre quien mostró en sus redes sociales que lo llevó a tirar para convivir con su hijo mientras probaban su nuevo regalo. Es la primera vez que se condena a los padres de un niño tirador. Es la primera vez que ocurre en la historia de los Estados Unidos. Este es un precedente que no se debe dejar de lado. Los padres y madres son responsables por lo que se debe prevenir que los niños y las niñas desarrollen en la adolescencia comportamientos riesgo, como el comportamiento antisocial y delictivo. La pregunta es, ¿se puede prevenir? ¿Podemos proteger a la niñez? Sí, es un rotundo sí. La investigación nos permite determinar factores que se intúan en mayor riesgo a los adolescentes para exhibir comportamiento delictivo y antisocial. En México, los investigadores que nos ocupamos de estudiar el comportamiento de los padres cuando educan a sus hijos e hijas, hemos descrito que las prácticas de crianza negligente, que además se consideran maltrato infantil, ocurren cuando los padres no se ocupan de la educación de sus hijos, no mantienen contacto con su profesor, no supervisan su comportamiento escolar, pero tampoco supervisan su comportamiento en los momentos de ocio, tampoco se ocupan de atender la salud física, emocional ni mental de sus hijos e hijas, y de hecho celebran y aplauden su comportamiento sin importar que éste rompa las normas sociales. Estos padres que sin duda hacen daño sin darse cuenta de esta sociedad al educar a hijos e hijas, que no serán buenos ciudadanos porque desarrollarán comportamiento antisocial. Espero que esta cápsula ayude a reflexionar sobre el papel fundamental que tienen los padres y las madres en la educación de la niñez. Me despido, y recuerda que en la divulgación de la ciencia somos YMX. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!